Encuentro entre Zapatero y Rajoy será el miércoles en el Palacio de la Moncloa a las 10 de la mañana. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablarán sobre el préstamo de ayuda a Grecia, en el que España colabora con 9.800 millones de euros y la situación del sistema financiero. Hay otros temas pendientes entre los dos políticos, pero no están en la agenda. Zapatero llamó a Rajoy el sábado para sugerirle la entrevista y hoy han vuelto a hablar para cerrar la fecha. Hace un mes el presidente informó al presidente del PP por teléfono de los preparativos de las ayudas a Grecia. Ha pasado un año y medio desde la última vez que ambos se reunieron y desde hace meses los dos públicamente han mostrado su interés en verse.